Y si me dejas a pie de página, yo que procuro la alternancia o la comparecencia de gente del PP y de gente de Vox desde hace varios años en este programa, y lo sabéis todos, tengo que decirte que la tendencia al enfado, la tendencia al insulto y la tendencia a la crispación entre PP y Vox, y Vox y PP en el mismo plano, es constante. Y lo habéis visto aquí todos y cada uno de los problemas, espero que este sea la excepción, ahora que ya se ha roto la no sé qué, espero que sea la excepción, pero es absolutamente inusual. ¿Y sabes por qué? Porque yo creo que Feijóo y Abascal, o Abascal y Feijóo, me da igual, no han entendido lo fundamental. En la política, uno no va a la política para casarse, es solamente sexo, no es amor. Nos entendemos, ¿no? Pues eso, entonces tú vas donde te conviene, por lo que te conviene, para imponer una serie de condiciones que son tu programa o tus convicciones, y si no te gustan, lo bueno es aguantarse hasta el final de la legislatura. Por eso, ¿por qué lo llaman amor y no lo dicen sexo? Exacto. Y lo voy a explicar, vamos a ver. En la famosa teoría mía de la manta, que me hizo tan famoso en este programa, si tú tiras tanto la manta... Podía repetirlo. No, lo voy a volver a repetir, porque creo que la lección no se ha aprendido. Si tú tiras la manta directamente hacia el centro reformista moderantista, estás descubriendo esa otra parte de la cama. Esa otra parte de la cama. Ahora tenía un partido de referencia y tiene que es Vox. Yo no sé si seguirá, no seguirá, si surgirán otras formaciones políticas, pero de tanto... Yo creo que seguirá, porque está asentado y porque tiene un suelo sólido. Y porque de tanto tirar y de tanto provocar e insultar al votante de Vox, al final el votante de Vox no te vuelve al PP. Tú, vamos a ver. Yo entré en política con José María Aznar, con sus errores y con sus aciertos. Pero éramos una masa única. Yo entré en ese gabinete y estuve cuatro años con él. Éramos una masa única donde convivíamos todos. Y era una convivencia muy complicada, con muchas cabezas. Estaban los liberales, que éramos siempre una gente complicada. Estaban los conservadores, estaban los democristianos. Y empezaron a llegar hasta los socialdemócratas. Y luego el que mandaba, que se llamaba José María, porque no es el único partido Vox donde hay un mando presidencialista. O pregunta a los socialistas quién manda allí. ¿Cómo extender la manta en una cama tan amplia donde hay liberales y conservadores? Que los liberales y conservadores, siempre su entendimiento ha sido complejo. Pues hay que tener habilidades y se puede hacer de muy diversas maneras. ¿Cómo? Intentando que haya cabezas dentro de tu partido que representen esas sensibilidades. Y luego tú ya las pones de acuerdo. Es muy complejo. O le pides que se vayan y monten un partido. Y decides estatutariamente que el PP sea un partido centro-reformista. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Claro, si tú tiras tanto la manta al centro, y vuelvo a repetirlo porque parece que alguien no se entera, vuelves a tirar tanto la manta al centro y encima insultas al que estaba votándote antes, no te va a volver. Es que no te va a volver. Lo mejor es ser elegante y dar las gracias e intentar recomponer el discurso. Y dos cosas a cabo. Yo no tengo claro quién gana y quién pierde con esto por dos razones. Porque el PP tiene dos problemas ahora. Tiene dos problemas. El primero, ¿cómo seguir en esos modelos autonómicos? Cuando en algún caso ni siquiera ganó las elecciones. Ahora hay que recomponer la situación. Y dos, ¿qué hacer con las leyes aprobadas por obra y causa del pacto con Vox? Porque lo que va a hacer el PSOE es muy fácil. Va a decir, revertirlos ahora mismo. El lunes, si yo fuera el PSOE, estaría presentando iniciativas para derogar las leyes que se han aprobado. O si no, moción de censura.